¿Cómo están? Buenos días y buenas tardes, de donde quiera que se encuentren. Bueno, pues el día de hoy estamos en un cultivo de jitomates. Miren estos bellos jitomates, qué bonitos colores, miren nada más. Miren estos, qué chulada de jitomates, muy antojables. Ya yo llevo muchos, porque pues a mí me gustan mucho las ensaladas. Y miren, miren de este lado. Ya llevo mis jitomates para hacer una salsa roja, que ya les mostraré en un video próximo. Miren esto, está llenito de jitomates, repleto de jitomates. Son jitomates tipo cherry, son chiquitos para tipo ensaladas. Y también pues llevo este jitomate bola, miren para las hamburguesas, sándwiches perfectas. Y estas son las roma, para las salsas. Ok, cuídense, las dejo y luego les muestro un video de las salsas. Cuídense, bye, los quiero mucho. Muchísimas gracias por estar aquí, suscríbete a mi canal, dame like. Y pues síguenos, hasta luego, bye.